Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar con la presentación de la unidad problema número 3. En el enunciado de esta unidad problema hemos trabajado que María cursa su primer mes de embarazo y que acompañada por su pareja concurren a un centro de salud. Ellos quieren informarse sobre cuáles son las pautas a seguir para cursar un embarazo saludable y se preguntan si será varón o mujer. Elementos a tener en cuenta en esta unidad problema son dos. Que María está cursando su primer mes de embarazo, esto es importante, y además esta pregunta que ellos realizan sobre qué deben hacer para cursar con un embarazo saludable. Estos dos elementos son importantes para que podamos incluirlos en nuestra presentación de la unidad problema número 3. El médico que reciba a María y a su pareja, lo primero que va a hacer es poner en marcha el cuidado prenatal. Esto se define como una serie de contactos, de encuentros que tiene la embarazada con el equipo de salud. Y es importante que estos controles, que este cuidado prenatal, se realice durante todo el curso del embarazo. Lo que se va a llevar a cabo es una serie de controles regulares, tanto ginecológicos como clínicos. Lo que se hace es controlar la salud de la madre y del feto durante el embarazo y poder encontrar si hubiera algún problema durante el desarrollo del feto. También se pueden detectar algunas patologías que la madre ya traiga desde antes del embarazo. Es importante este cuidado prenatal, estos contactos, realizarlos hasta el octavo mes, cada cuatro semanas. Durante el octavo mes se realizarán cada tres semanas. Y durante el noveno mes de gestación ya estos controles serán semanales. Es importante también que la embarazada se sienta a gusto, se sienta cómodo con el equipo de salud que trabajará con ella durante el periodo de gestación, para que se puedan llevar a cabo diálogos sobre cuál es la importancia de, por ejemplo, llevar a cabo una alimentación saludable, recomendable durante la gestación. La práctica regular de actividad física también es importante, es relevante. Obviamente siempre un tipo de actividad física que sea adecuada a este periodo de la vida de la mujer. Es importante dialogar con la mujer sobre evitar el consumo de fármacos, de drogas, de tabaco, de alcohol. Y apuntar en general a que se pueda llevar a cabo un estilo de vida saludable. Esto obviamente va a traer efectos positivos, tanto para ella como para el futuro recién nacido. Para poder llevar a cabo este cuidado prenatal, una herramienta fundamental que va a utilizar el personal de salud es el carnet perinatal. Como se ve en estas dos imágenes, es una ficha, básicamente, en la que se va a ir volcando toda la información de los distintos controles y encuentros que tenga la madre, la futura madre, con el equipo de salud. En este carnet perinatal también se va a volcar información en el momento del parto e información pertinente durante el cuerpo. Es importante que este carnet siempre esté en poder de la embarazada y que sea llevado a cada visita médica que ella realice. Y lo que se intenta con este carnet es evitar la falta de datos, de información, y que toda esta información que se va obteniendo esté volcada en una misma ficha. También María va a recibir dos vacunas, según el calendario nacional de vacunación que vemos acá, se la debe inmunizar con la vacuna triple bacteriana, que va a ser colocada de forma intramuscular durante el tercer trimestre, la va a proteger tanto a ella como al feto, contra el tétanos, la listeria y la tos convulsa, y también se le debe colocar la vacuna antigripal, también de colocación intramuscular, que puede ser administrada durante cualquier momento del embarazo. La va a proteger contra la gripe o influenza. A su vez es muy posible que María quiera saber en esta visita que nos realiza en el centro de salud, su fecha probable de parto. Dos formas sencillas y realmente económicas, que no presentan ningún costo, son utilizando la fecha de última menstruación y un instrumento denominado gestograma. Nosotros le solicitamos a la paciente su fecha de última menstruación, a esta fecha le sumamos tres días, le restamos tres meses, y esta será la fecha probable de parto. También este instrumento denominado gestograma, que no es más que un instrumento que es de cartón, básicamente, conformado por dos círculos, un círculo de mayor tamaño y un círculo de menor tamaño, también nos va a servir para determinar la fecha probable de parto. Nosotros le pedimos a la embarazada que nos dé su fecha de última menstruación, acá dice fecha de última regla, lo mismo, y esta flechita la vamos a ubicar en la fecha que nos da la paciente. Y automáticamente va a haber otra flecha u otra columna que va a indicar otra posición en este albanaque. Y esa va a ser la fecha probable de parto. Es importante para un médico de atención primaria de la salud conocer estas dos herramientas básicas, ya que son sencillas, fáciles de aplicar. Y teniendo en cuenta que María nos visita en un centro de salud, y sabemos que estos no cuentan con elementos de diagnóstico sofisticados, estos dos instrumentos o herramientas van a ser de suma utilidad para nosotros. Es importante también tener en cuenta que diferentes hormonas van a participar del mantenimiento del embarazo. Podemos hablar de la hormona gonadotrofina colémica humana, de los estrógenos y de la progesterona. Estas hormonas van a interactuar y van a hacer que se pueda llevar a cabo el embarazo. Además, la hormona liberadora de gonadotrofina es una hormona que va a participar de la iniciación del parto. El parto es un proceso en el que intervienen distintas hormonas, tanto fetales como placentarias, y que en conjunto van a poder hacer que se lleve a cabo este proceso. Marido durante el embarazo va a transitar diferentes cambios, cambios anatómicos, cambios fisiológicos. Es por esto que es muy relevante e importante que se pueda llevar a cabo un acompañamiento sanitario continuo. No solamente para controlar que las cuestiones biológicas estén dentro de los rangos de normalidad, sino que también para hacer un acompañamiento desde lo biopsicosocial, desde lo, digamos, desde lo humano, ¿no? Porque también es importante durante el cuidado prenatal ir preparando a la embarazada para el futuro parto. Ir haciendo un acompañamiento que pueda ir, digamos, haciendo que esta etapa de la vida sea transitada de la mejor manera posible. Y nos queda decir que María está atravesando una etapa muy linda, ¿sí? Quizás una de las etapas más hermosas en la vida de una mujer, que es el embarazo. Así que, teniendo en cuenta todos estos elementos, podemos hacer una presentación de la UP número 3. Espero que les haya servido, que sea de utilidad y muchas gracias.